¡Arribes andanos, mi gente! ¡Oye, Chus! ¡Ya botó el bastón! ¡Ya botó el bastón! ¡Ya botó el bastón! ¡Mi querido Chus! ¡Ya botó el bastón! ¡Ya botó el bastón! ¡Ya botó el bastón! Para el que nació infeliz, ay, para el que nació infeliz, ay, Dios como infeliz, ay, pero Dios como infeliz, ay, las dichas de dicha fueron, las dichas de dicha fueron. Charrito, posito. Y seguimos bailando. Somos idénticas. Para bailar, para gozar. Sígueme, sígueme. Alex Sánchez. Oye, Lucio. Y la pasamorra de los brazos. Ven para amarte un poquito más. Quiero yo desearte toda la vida. Y si he decidido, logras separarnos. Solo te pido que me recuerdes. No te vayas más. No me dejes solo. No te vayas más. No me dejes solo. Siento que en mi pecho una honda herida. Es por tu cariño que se va de mi lado. Siento que en mi pecho una honda herida. Es por tu cariño que se va de mi lado. La voz de los grandes éxitos. Para Bensi. Para Bensi. Para Bensi. Con su carita bonita, linda María. Pensaba que era mi chica, linda María. Lo que ibas a quererme, linda María. Pues ahora me lo cumples, linda María. Ay, queme si tú me quieres, linda María. Solo que sea la rocada, linda María. No que ibas a quererme, linda María. Pues ahora me lo cumples, linda María. Ay, queme si tú me quieres, linda María. Solo que sea la rocada, linda María. Somos idénticos Para bailar, para gozar